como están iniciando una nueva semana luna luna lunes 10 quise decir de julio si como que la luna algo me provocó algo me provocó la luna eso yo no te pido la luna escucha a ti solo una semana en paz nada más bueno tenemos un tremendo programa con muchos tenemos que analizar si que vamos a hablar muy rapidito a daniela campos el estilo por este lado hoy en día vino campestre de oscuro como siempre michael ronda pero vino Estulenda, Dani Araniz ¿Dónde quedó el caballo De Dani Araniz? En la pregunta del día Está estacionado el caballo Tiene varios caballos de fuerza ¡Ay! No, faltan los collares Serían una tía morris No, como es la tía morrisor El mismo peinado, un collar de pelas Sí Es la tía morrisor Comenzamos de inmediato, adivinen hablando De quién, de quién podría ser ¿Podríamos hablar de Tonka? Sí, podríamos ¿Podríamos hablar de Cecilia Boloco? Podríamos Pero tampoco lo vamos a hacer Con el pololo ¡Marino! Podríamos hablar de tanta gente Pero vamos a comenzar nuestro programa Hablando de Francisco Kaminsky ¿Por qué dicen Ceci Que lo pierde Todo? Sí, porque ha sido complicado Lo laboral, lo personal Lo económico En todos los aspectos de la vida De Francisco Kaminsky Y se suma un nuevo episodio A esto El hecho de que Fue sacado De la segunda temporada De Quieres ser mi socio Hago la diferenciación De segunda temporada Porque no es que lo sacaron Del programa En mitad del ciclo Que está actualmente Sino que Ya no va a estar En la siguiente temporada No se ha hecho Todavía Hasta Ahora Digamos Porque Se pensaba Ser público Hoy día El hecho de que Efectivamente Ya no va a seguir A cargo de la conducción Junto a Iván Martínez Y sería Vanessa Borjig Quien tomara Su lugar Y ahí está Una decisión Que tiene que ver Con el escándalo O más bien Con los resultados Del espacio Mira En off Dos asumen Que es el escándalo El que Obviamente En un principio Iván Martínez Es el dueño De este programa Es el que pone El capital Es el que pone Las lucas Para hacer el programa Él encontraba Que el hecho De que Justo Con el estreno Estuviera el escándalo También podía Ser bueno Como publicidad Claro No hay publicidad mala Hay personas que dicen Pero efectivamente Sienten que para una Segunda temporada Ya es demasiado Porque el escándalo No bajó Ellos asumían Que iba a bajar La intensidad Pero eso no ha sucedido Por lo tanto Necesitaban un rostro Que fuera más comercial Y en ese sentido Entraría Vanessa Borjig Sergio ¿Tú quieres ser Cercano a Francisco? Porque en el momento Del escándalo Él sale de Caja Pandora Para enfocarse En este proyecto Y tengo entendido Que además Él tenía como Si bien el programa De Iván Martínez Como una especie De sociedad De participación Con los auspiciadores Algo así A ver Primero Dejar hoy día A las 11 de la mañana Empezó A la grabación A cargo de Vanessa Borjig Apareció grabando Con un vestido blanco Ya empezó Ya la nueva temporada Y efectivamente Ya está confirmado Que es ella Ya grabó hoy día Un par de programas Hay que tomar en consideración Reitero Es que finalmente Ellos cuando graban Graban uno Dos o tres programas En un día Y después de ahí Se van parcelando Por semanas Digamos Esta segunda temporada No está considerado Francisco Y obedece exclusivamente A un tema Que tiene que ver Con todo el proceso Que ha estado viviendo Y que A un programa de televisión Tampoco le sirve mucho Tener un personaje Que ha estado En estos problemas A diferencia De lo que sucede En la radio Que si le dieron el respaldo Porque finalmente El público de la radio Es súper distinto Y quiere a Kaminsky De la mañana Está como súper cautivo En muchos años Y es el número uno Y en este programa Efectivamente Estamos hablando Un programa que es En la red Un canal que Que no tiene mucha Entre comillas Es un programa chiquitito Y además Es un programa Que se llama Quiere ser mi socio Y en el fondo Los comentarios En el programa Decían ¿Quién quiere ser socio de Kaminsky? Y entonces En el fondo Todas esas cosas Que finalmente Fueron Entre comillas Decorando para mal La imagen De Francisco En este programa Ahora Para terminar Hay un tema Netamente De De marcas Que también Podrían Entrar ahora En esta segunda temporada Y esas marcas Pidieron que Que ojalá No estuviera Francisco Es súper importante Iván Martínez Con Kaminsky ¿Y lo pidieron Debido a qué? Porque Ninguna marca Está dispuesta Así como Con Carla Jara Las marcas Le ha ido muy bien Se acercaron mucho a ella Porque entre comillas La gran ganadora Dentro de esta gran pérdida Que tuvo Que es una familia Y es la gran ganadora Digamos Porque quedó Una mujer empoderada Que lucha contra la vida Que lucha contra la vida Todo lo que todos sabemos Pero acá Las marcas No quieren asociarse A un personaje Que ha estado cuestionado Como es el caso de Francisco Hay que recordar Yo creo que también Le perjudicó mucho En este sentido El tema de las deudas Sí, claro Porque es un programa Donde se trata De plata Nosotros hablábamos De una supuesta infidelidad Hablábamos de un tema Que no alteraba De alguna forma Su trabajo En un programa Como quiere ser mi socio Lo que tú dices Yo creo que es clave En esta pasada Porque efectivamente Este es un programa Para la gente Que no lo conoce Donde distintos Personas de PYME Emprendedores Cierto Van Hacen un speech Para ganar La plata Que Iván Martínez Les va a entregar Un pozo millonario Para que ellos Puedan hacer crecer Su negocio Entonces cuando hay Plata involucrada Y cuando los escándalos De Kaminsky Dejan de ser Solamente Amatorios sexuales Sino que pasan a ser También económicos Yo creo que ahí Si le juegan contra Y por eso Me da la sensación Que existe este cambio De visión De Iván Que entiendo Sigue siendo amigo De Francisco Kaminsky Hasta donde se No hay una pelea Entre ellos Pero cambia esto De lo apoyo Claro lo apoyaba En la infidelidad Pero yo cuando se mete En temas económicos Y él es el rostro visible De un programa económico Que entrega dinero Me parece que ahí Era más complejo Hay una pregunta Que yo no sé Si Francisco Kaminsky Solo actuaba como rostro Como animador Como animador O tenía algún grado De participación En el programa Porque cuando hablamos De la pelea del nombre Era él Como el creador Claro Entonces A eso voy No es tan fácil A lo mejor También él Decía dar un paso Al costado Pero seguir en la parte De la producción De hecho Él fue el primero Que reclamó el nombre Como Francisco Kaminsky Y después entró Iván Martínez Entonces obviamente Había un grado De participación No sé si capital Pero sí como productora Porque la idea La idea fue de él Y en ese sentido Entonces Francisco Kaminsky Puede quedar Tras cámara Sergio O definitivamente Ya no tiene nada Que ver con el programa Hay un vínculo Hay un equipo Ahí de parte De Francisco Este equipo Este equipo Fue constituido Por Iván Martínez Y por Francisco La idea Fue inscrita En la INAPI O sea El nombre Fue inscrito Por Francisco El tema De Quiere ser mi socio Efectivamente Hubo ahí Una pequeña discrepancia Pero fue discrepancia No fue un tema Tan grave Como se dijo Alguna vez acá Efectivamente Por esas mismas razones Que continuaron Con el nombre Quiere ser mi socio Y no hubo ningún problema Y ahí En esa pasada Como dice Cecilia El quien inscribió La marca Fue Francisco Así que por lo tanto Sigue vinculado A este programa Pero claramente Que no es el rostro Y como les dije Hoy a las 11 de la mañana Comenzaron las grabaciones Donde Vanessa Borges Debutó Digamos con un vestido blanco Según me encuentran Dani No y yo Que me llama la atención De esta historia Es que la persona La primera persona Que sale en defensa Ferima de Kaminsky Si lo recuerdan bien Fue Iván Martínez Que lo iba a apoyar Hasta el último minuto Y como es él La persona que pone El capital Para este programa Y los capítulos Desde que partió La primera temporada ¿Cuánto ha pasado un mes? Si lo que va a seguir Grabaron Son temporadas cortitas Si son cortitas Porque graban muchos capítulos En un día Yo lo sé Pero ¿En cuánto tiempo Grabaron una temporada En un mes? Como que la temporada Duraba unos dos meses y medio Entendiendo todo lo que han hablado Ustedes De la decisión De Iván Martínez De sacar a Kaminsky ¿Cierto? Y poner a Vanessa Borges Se relaciona simplemente A un tema No solo comercial Y de imagen ¿Cierto? Entonces en este momento El amigo toma la decisión En pos del negocio Más que en pos de la amistad En este momento Esa es la realidad De lo que realmente pasa Iván Martínez Por mucho que tenga Una buena relación Que lo haya querido Proteger y cuidar Finalmente Es el negocio El que no estaba resultando Es el negocio El que se veía perjudicado Y es por eso Que tiene que tomar Esta decisión De sacarlo Y por eso yo me imagino Que ellos mantienen Su amistad Como dice Sergio Exactamente Y eso para terminar Yo creo que ahí Tiene que haber quedado Un acuerdo Con respecto Me imagino yo Lo que pienso yo En la figura Porque si Kaminsky Tiene el nombre Y va a quedar detrás De la producción Porque por algo La temporada La segunda temporada Va con el mismo nombre El programa Eso significa que hay Un acuerdo ahí Y en ese acuerdo También me imagino yo Que tiene que ver Los motivos Que van a entregar ellos En esta supuesta Conferencia de prensa Cierto Donde se dirían Los verdaderos motivos De la salida De Francisco Kaminsky Para no seguir dañando Aún más su imagen Siento yo Porque no creo Que vaya a decir Iván Martínez O el programa Miren la verdad El señor Kaminsky Lo vamos a sacar De pantalla Porque sus problemas De imagen No son compatibles Con nosotros ¿Te fijas? Entonces tiene que haber Un acuerdo Que vamos a ver Una temporada a otra Yo siento que también La salida Es limpia Porque uno puede decir Claro ya Yo todo lo que tenía Quedaba en la primera temporada Ahora pasa una segunda Efectivamente yo creo Que el tema económico Es sacar lo que cambia Ahora Me pasa cuando habla Un poco Sergio Y esto lo digo De verdad sin mala intención Cuando hablamos Como de las marcas Cierto Yo buena onda Amigos marca Pero siento que Es que sabéis que Me pasa con este tema Cuidámoslo amigos marca No es que Siento que todos Están sumando A la moda De no nos sirve Estar del lado De Kaminsky Pero ojo Están en un canal Que su proceder Económico No ha sido correcto Con ninguno De sus trabajadores Entonces a mi En ese caso Y me hago cargo Yo de lo que digo Me generaría Más duda Y menos creibilidad A una marca Por la señal En la que está Que es la red Que por estar asociado Con Kaminsky Porque la red También tiene Tema económico Con todos sus Ex trabajadores Entonces creo que Pero eso pasa Hace mil años No hace mil años A ti te pasó Hace mucho tiempo A ti te duelen Mucho más Pero las marcas No tienen ni idea La gente no tiene ni idea Pero es que por eso Si nosotros No decimos Que la Julita Le den plata Y a ti te den plata Que es una cuestión Que no puede ser La gente no sabe Perdona que te haga un punto Aunque haya pasado Mucho tiempo Quizás nosotros Podemos salir adelante Somos sujetos de crédito Pero hay muchos trabajadores Que no se les pagó Y que no son sujetos de crédito Que se filan todo despido Y que todavía están esperando Que le paguen en cuota A los gastos Perdón Yo voy a decir algo Para terminar Hay una persona Que falleció de cáncer Esperando que le pagaran su sueldo De ese canal Para terminar Sergio De ese canal estamos hablando Yo entiendo lo que tú vas Pero no nos sumemos A la moda de Solo funemos a Kaminsky Porque en realidad Tienen hasta el cuello Por la señal No solo Ahora sí te creo Pero estáis mezclando Peras con manzana Porque lo que digo yo Las marcas Hablan de su marca La marca Todo el mundo sabe Lo que pasó con la red Todo el mundo sabe Lo que pasa con los trabajadores Pero a la marca Le importa cero eso La marca sabe La marca es un teteo La marca es un teteo ¿A la marca Lo que haga Kaminsky En su vida privada? Porque todo el mundo sabe Lo que pasó con Kaminsky Ojo por primera vez Estoy tratando de defender a Kaminsky ¿Cómo eres eso? Estamos usando la red Oye compañía Pero compañero ¿En qué posición Queda Kaminsky hoy día? Queda solamente Con la radio Como trabajo estable Y sus pegas de producción Y queda solamente Sus pegas de producción Y la participación Eventual que tendría En este programa O sea Ha sido mucho Lamentablemente Lamentablemente yo encuentro Que coartar el derecho De trabajar De trabajar Es súper grave Pero de que hayan elegido Que las marcas Prefieran estar No estar en el programa Por Kaminsky A no estar por la red Yo creo que No tiene nada que ver Mezcar cosas Porque las marcas Las marcas No Las marcas Las marcas Entonces La diferencia Que va a ver ahora Es que va a ser Obviamente Tratado su salida Con Obviamente Con guantes blancos Con guantes blancos Porque la productora Que hace este programa Es Sidián Martínez Con él mismo Entonces hay que salir A explicar esto Pero no hay que explicar De una manera súper simple Si tú tienes un programa Que tiene una temporada Las marcas Hacen un contrato Hasta que termine Esa temporada Por lo tanto No hay ningún riesgo Que él terminara Su temporada tranquilo Cuando viene la segunda temporada Viene la otra gente Digamos Para esa orgy Con Con Que se yo Y Ahora pueden Tienen Distintamente La forma de explicar La salida De Te puse una pregunta Porque tú eres muy amigo De Kaminsky Y tú no sabes Que Kaminsky No sabes O no te llevo la información Que Kaminsky Habría decidido Él Dar un fiel Al costado De este programa Porque estaban Negociaciones De otro proyecto Televisivo Tiene Viene varios proyectos Televisivos Y en el mismo canal Y Pero con otra productora Con otra productora Sí Pero Pero en el canal Le dijeron que no Era la posibilidad De que Carla Jara Con Francisco Perdón Camila Andrade Con Francisco No Lo que pasa es que Supuestamente Habría una conversación De que Francisco Con Camila Andrade Iban a hacer un programa De animales En la red En la red Pero ese programa Era de la Carla Jara Sí Pero Yo estoy hablando De un programa Después de un programa De parejas De conversación De dos Pero para No De nuevo De nuevo De nuevo Por favor De nuevo De animales Era un proyecto De la Carla Jara Que Kaminsky Estaba Impulsando Apoyando En el canal Sí Perfecto Y ese programa No propuesto Pero tú dijiste Camila Con Camila Él pensaba Con Camila Y Andrade Hacía un proyecto En la red Y ese proyecto Pero eso De conversación No de animales De conversación Déjeme contar Este rumor Porque a mí Me acaban de informar Que Camila Andrade Con Francisco Kaminsky Estaban en conversaciones Muy importantes Y avanzadas Con una productora Para hacer un programa De entretención En ese mismo canal ¿Ya? Por lo que Dice En lo que Acaba De decir A mí Y me dije A mí Me acaban De informar Que eso Podría llegar A prosperar Que están A solo una firma Pero espérate Lo sacaron De la caja De Pandora Eso no Porque no tienen Marca No tienen auspicio Y van a hacer Un programa Yo les voy a contar Cómo funciona La red Presta estudios A diferentes productoras Los arrienda Los arrienda Pero lo presta Sí Arrienda La arrienda Estudios Igual como lo hace TVN Y otros canales Que están mal Económicamente Ahí se meten Muchas productoras Diferentes Caja de Pandora Era una productora Este otro programa Es de otra productora No pero el tema Es claro Si por ejemplo Llega esta idea Dibujemos un universo En el cual todavía Está la idea ¿Qué marca Llegaría yo? Yo solo quiero hacer Una aclaración La red Arrienda su pantalla Pero eso no significa Que voy yo Con plata Y digo quiero hacer Un programa Sobre mí Hablando de mí Media hora Y me van a decir Que sí No Igual los proyectos Tienen que ir Pasar por una aprobación Del canal Pero tú sabes Que lo que más vende Es el morbo No hay cualquier persona Que tenga plata Va y compra un espacio Para hacer esa salvedad Digamos Ahora me parece curioso Que después de todo Lo que ha pasado Ellos que se les haya ocurrido De la parte de la productora Está bien Porque yo veo la opción Pero de ellos Que si Camila No quería ir a PH Supuestamente Como decía Hacer un programa Con Francisco Caminsky Depende como te lo venda Fue en otro Fue en otro Fue en otro contexto Este programa Pero espérate A ver Es que hay otra información Que me llega a mí De una persona Que también conoce Efectivamente Ese proyecto Era un proyecto De parejas De conversación De parejas Pero por esa misma razón Es que le llegó a Puerto Porque era súper ilógico Era súper ilógico Que este proyecto Lo hubiesen hecho De parejas Con Camila Andrade Es que yo lo que tengo Entendido es que al principio Lo había presentado Con Carla Jara O sea No solo le rompería Si no es el proyecto Eso es lo peor Y después A partir de toda la polémica Supuestamente Cambian Cambió la pareja Cambió el proyecto Se va a Carla Jara El proyecto que presentó Francisco Fue de animales Para dejarlo claro De verdad Pero esto es Antes de la polémica No de animales Claro animales Y después el proyecto Pareja Se pensó En un proyecto De parejas Se pensó Con Carla Jara Pero no lo presentó Caminsky Ay no Estando ahí Ya o sea El proyecto Que presentó Con Camila Que por lo que entiendo Como tú Lo estás exponiendo Tú lo conoces Ese proyecto Que habría presentado Con Camila No es No es un programa De conversación De parejas Si Efectivamente Pero si Entonces No es lo mismo Pero es igual Espérate Espérate Ya pero tranquilo Mira Tranquilidad 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 Voy a prender otro incienso Pero tíganlo para ayer Incienso Había la idea Existía La idea No estaba el proyecto Concreto Así Pero sí Existía De hacer la conversación De parejas En un programa Con la Carla Y eso viene Desde la época Que Caminsky Hacía este programa Que estuvo también Caminsky Y también duró Una temporada Pero no lo concretó No lo presentó Era la idea Y la idea Era con Carla Jara Y hoy día Presentó el proyecto El mismo proyecto Pero con la Camila No lo que pasa Es que yo entiendo La salvedad que hace Sergio Porque si bien Se trata de lo mismo No, porque él no le presentó A nadie el proyecto Con Carla Jara Era una idea Era una idea Ahora la concreta Con Carla No, ni si yo te encuentro ¿Hablemos con la verdad? Sí Ya que estamos hablando Con la verdad No, 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 digas Este proyecto No No lo voy a decir Y de verdad que me da lo mismo No, te voy a arrepentir Sergio Este proyecto De Carla Jara Con de comisiones Era después de que Francisco Caminsky Saliera de este programa Y se iba a quedar En este programa En este canal Y como no resultó En este canal Fue a la red Y la red presentó El proyecto Pero ya no resultó No había resultado ya Y después pasa esto Eso es lo que realmente pasa Ya, pero si Es una posibilidad Y si yo les cuento Es una posibilidad De que hubiera Se prosperado No prosperó Y si yo les cuento Que me informaron Que se grabó el piloto En un estudio Que queda en Avenida La Dehesa ¿Cómo que no bajan? ¿En el local de Uñas? Ah No, pero tú sabes ¿Por qué se queda en Avenida La Dehesa? Tú sabes Que hay un estudio de televisión Que ahora Francisca García Guido Con la otra actriz Van a hacer un programa Con la Ingrid Cruz Van a hacer un programa Y la verdad Y ese estudio Está en Avenida La Dehesa En un edificio ahí En ese mismo estudio Dicen que existiría el rumor Que Camila Andrade Y Francisco Kaminsky Habrían grabado el piloto Pero eso quiere decir Que pueden haber grabado El piloto Pero como dice Sergio Finalmente no prosperó En el canal Ya, pero más allá Ya, olvidémonos Si prospera o no prospera ¿Ya? De partida ¿Qué son las extensiones? Siempre hablamos con la verdad acá Lo que pasa es que Son distintas fuentes No es que alguien esté mintiendo acá ¿Ya? Acá no hay nadie dueño de la red Amigos, está muy Muy moja hoy día ¿Ya? Tranquil Más allá Take it easy Take it easy Como decía la La falanchela Quintana en Bruja Take it easy Más allá de si prospera O no en la red Acá hay un tema que Todos han reconocido Que el proyecto Con una u otra diferencia Que en algún minuto Iba a ser para este canal Y después para la red Que era Kaminsky Y Carla Jara Conversación de pareja Es el mismo que en algún minuto Kaminsky quiso preparar Presentar con Camila Andrade Más allá de que no salga Es el mismo Sí, es el mismo Y en ese punto quiero entrar Que a mí en lo personal Y yo ya defendí De la postura del trabajo y todo Pero me parece Un cararrajismo máximo Pero total Presentar el mismo proyecto Que tenías Ideado Que lo conversaste por lo menos Con un director Que me imagino que iba a ser el director Que lo iba a dirigir en algún momento Por eso se lo presentaste a él Lo conversaste por lo menos Con gente del equipo Me parece un cararrajismo Que ese proyecto Después Bueno, ya que me separé Entonces Carlita para la casa Y sumo a Camila Me parece que ahí Todo mal No, que Fome también para Camila Fíjate Porque en el fondo Es como rey muerto Rey puesto Es como saco una Meto a otra No, no sé Trabajo es trabajo Si la niña tiene que trabajar Entonces hay que trabajar con la red Sergio quiere Pobrecita la niña Imagínate Ya me aburrido La voy a tratar más Ya, línea de tiempo Va a defender De ahora en adelante La Camila Tan buena Tú vayas a defender Ah, tú vayas el caballo Mejor tú Línea de tiempo Línea de tiempo, ¿cierto? Ya No me metáis Programa de animales Que ya es del lado de su Por eso que yo creo que Cuando uno habla cosas Hay que hablarlo igual Con fundamento Especular es súper fácil Y nosotros realmente lo hacemos Pero yo creo que no Noviembre 2023 Noviembre 2023 ¿Cuándo? Noviembre 2023 Vaya, para que te quede claro Ahí debuta Reaparece Y redebuta El mejor programa de televisión chilena De espectáculo Que estamos acá sentados ¿Cierto? De partida Redebutamos en octubre Mejor todavía Octubre No, mejor todavía Ya que Ay, qué específico Mejor todavía Mejor todavía Mejor todavía Miren los tiempos Miren los tiempos Miren los tiempos Octubre Octubre Es el programa Que estaba pensado Sí Hablamos de octubre 2023 Octubre Octubre ¿Ya? ¿Listo? Te quede claro Octubre Y después pasa Octubre Lo anoté Y ese programa Se presentó Va a ser hecho En este canal Que no lo prosperó Y se va A presentarse a la red ¿Ya? Parejas Es decir Octubre, noviembre Listo, máximo Deja robarme el lápiz Y después de eso En la red le dicen Que no, que mejor no En enero O febrero Debuta Kaminsky en Caja Pandora Y conoce a Camila Andrade Y que verdad En enero En enero Diciembre Y que conoce a Camila Andrade Y estando en ese programa Le ofrecen Oye, ¿por qué hacer un programa pareja Paralelo a esto? Y quedó ahí Y no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser A Camila Andrade con Caminsky Claro Y después cuando aparece Esta figura De supuestamente un programa pareja Después de eso no hay nada más Ya, espérame Ya te estaba hablando ¿Y dónde queda Carla ahí? No, la Carla con Caminsky Estaba presentando un programa En octubre Estaba en octubre Si, pues si lo puse En octubre Ahí estaba la Carla Estaba un proyecto Para hacer en este canal Enreda Y después se presentó En la red Y después no prosperó Y cuando conoce Caminsky Conoce a Camila Andrade Le dice Así que este programa Perfectamente Como se suponía Que no pasaba nada Hoy pensémoslo Y eso fue todo Y se acabó Y ese programa Ese programa ¿Lo propone Caminsky? Con la figura de Camila Porque No, nada que ver Se presentó el proyecto Con Carla Te estoy preguntando ¿Quién lo propone? Le dicen Caminsky Después de irse de acá Va a la red Haga un programa de parejas Con Carla Jara Y le dicen que no Perfecto No prospera En realidad No prospera Y después cuando está Caminsky Con Camila Andrade En Caja Pandora Le dicen Francisco Oye, ¿te acuerdas Este programa? Que muchas veces Veámoslo Y quedaron ahí Y eso es todo O sea, no habría grabado Ningún piloto No, nada, nada Ya, pero espérame ¿Puede haber grabado En el último tiempo Un piloto? No puede ser Pero yo, ¿qué sé? Yo creo que no ¿Y si tengo una imagen? No, no hay verdad absoluta O sea, no hay verdad absoluta Y Juan, me gustaría decirle A Francisco Caminsky Que si ha estado tan equivocado La parte comunicacional El seguir instando En un piloto Con Camila Andrade Cuando ya sacaron Lo sacaron de Caja Pandora Por el mismo motivo Un invento Y también También del nuevo programa Lo sacaron de Jerez En mis socios No sé si será tan bueno Ponerlo Como tirado las mechas Medio tirado las mechas Y la ponen los huevos Y sacan hasta ¿Y quién quiere que vaya a vender Al principio decíamos? Por la vida personal No pueden dejar a alguien sin trabajo Obvio Bueno, entonces Tiene todo el derecho del mundo A hacer el proyecto que quiera Sí, bueno En lo que él se sienta cómodo Porque también Él siempre ha trabajado En el área de la entretención No me va a pedir ahora Que haga un programa de reportaje Entonces tiene que hacer un programa de entretención De conversación Y si a él le hace sentido Hacer un programa con su nueva pareja Puede ser cuestionable Pero Podrían hacer pasiones Infieles ¿Qué mejor personaje? Imagínate un consultorio Solo para los amantes Que lo llamen las personas oficiales Solo las personas amantes Que llegan por teléfono Oye, ¿sabés qué? Me tuve que tirar por la ventana Porque me estaba llegando El marido oficial ¿Y suele ir a la amante? Lo que llegaron al tiro ¿Cómo va a haber contado? Eso es lo que piensas tú Ese es el peor amante que existe Si no duró ni un mes La poste de contada Buen punto Eso es lo que pensamos nosotros No con un chacotero sentimental Pero en la televisión Eso Sí, pero sacando las cuentas También es como lo lógico Porque ellos se conocieron En esas veces Nosotros hablando De cuánto se demoró Camisca en que le digan Yo te voy a decir De cuándo que están juntos Espérate Estás inventando esta voz Ah, esta ya O sea, el Bueno Siempre el festival de Puente Alto Como nuestro barómetro Sí, como nuestro barómetro Porque ese beso Pero ellas las se besan Ellas se habían hecho desde enero Acuérdate que sigue El festival a las 4 de la tarde El festival no fue a las 10 de la noche O sea, fue a fines de enero Lo que significa que ellos empezaron Muy pronto Hay más detalles Respecto a este tema Y por supuesto Usted se va a enterar Aquí en Siga Porque papá nos enseñó a sonreír En Clínicas Dentales Inplanet Queremos celebrarlo a lo grande Invitamos a todos los papás A recuperar su sonrisa Con los expertos en implantología Y odontología general Su grupo de profesionales Sus modernas clínicas Y su gran tecnología Te devolverán tu confianza Y las ganas de reír Porque la sonrisa de papá Es única Llama al 22 759-0909 Y aprovecha un espectacular 60% de descuento Sobre el arancel base De tu tratamiento De implantes dentales Clínicas Dentales Inplanet Tu sonrisa Nuestra especialidad Seguimos avanzando En nuestro programa Vamos a dejar La teleserie De Francisco Kaminsky A un lado Porque hay otra teleserie Que también nos tiene Muy pendientes Y aparecen Cada cierto tiempo Nuevos personajes Cuando pensamos Que esto iba a comenzar A decantar Bueno Siempre hay un nuevo personaje Que se mete al baile ¿Qué pasó con el hermano De la Cote López Michael? Hoy estamos hablando Justamente del hermano Menor de Tomás Quien a través de las redes sociales ¿Cierto? Recibió un montón De comentarios Con respecto A todo lo que pasó La semana pasada Con Cote López Con Luis Hay que decir que Cote Optó por cerrar Sus redes sociales De hecho Y también bloquear Su número de teléfono Para estar un poco Lo más limpia posible De todo lo que está sucediendo Porque ya se los comentábamos La semana pasada Con Daniela Para Luis Y para la Cote Ha sido súper Violento todo Como ha sucedido Es algo que no se lo esperaban Que sucedió De un día para otro Entonces Para ellos Ha sido anímicamente Súper complejo Y es al hermano menor De Cote López A quien le preguntan A través de las redes sociales Le hacen un comentario Como en estas típicas cajitas Tipo como Hoy Si ni el hermano La viene a defender Entonces verdad Todo lo que dicen de ella Y ahí es donde Tomás decide Con una extensa publicación En redes sociales Una especie De carta muy larga Nosotros tenemos Algunos fragmentos Donde decide salir En defensa de su hermana No solamente Por lo que él conoce De su hermana Sino que también Por lo que él vivió Dentro de la casa Y como él fue testigo De la relación Entre Cote Y los Sazones Es decir Diego y Javiera Que por ahí rumoreaba Digámosle Diego y Javiera Ya cuando le ponen Los Sazones Y eso yo me empiezo A perder Es que amiga Nuestra generación Los conoce como Los Sazones Oye ojo Que hay algunas páginas Que andan rumoreando Incluso que Javiera Estaría en conversaciones Para ser parte De Gran Hermano 2 Eso es lo que ella quería Que es lo que Gran Entorno Piensa que es lo que querían Parte de las declaraciones De Tomás son las siguientes Me mira como con Karen Ojalá No, no, no Estoy ya concentrada Lo que pasa es que De verdad Esta teleserie es muy compleja Hay muchos personajes Anexo a Cotel López Luis Mago Jiménez Al hijo del primer matrimonio Luis Mago Entonces hay que estar concentrado Sí, pero ojo Son personajes que A través de las redes sociales Siempre han sido conocidos Por eso la gente Ya, pero mi vida No pasa por las redes sociales Y yo creo que A muchas personas en su casa También le pasa lo mismo Sin duda Estamos desayunando Por eso la gente Va de inmediato A preguntarle a los hermanos Cote tiene un hermano Que vive en Talca Creo actualmente Que también es muy cercano Y Tomás Que es como su hijo Lupito Junior Pero Tomás ya es grande Y siempre sale con la Cote Siempre está con ella En las fiestas Después de todo el cumpleaños De Fabio Estaba la Cote con el hermano Un amor No, y de hecho Lo mostraba por redes sociales ¿Ya? Bueno, este hermano Salió a decir lo siguiente Entre otras cosas Voy a leer Sin interpretación alguna Me encanta cuando decís eso Para que nos ríamos un poco Estamos como tenso Voy a aprender otro dicienzo Por favor No, por favor Dice Si mi hermana lo considero Un hijo Si mi hermana lo considero Un hijo Yo lo consideré Un hermano De otra madre Y un mejor amigo Hiciste llorar A mi hermanita Y la dejaste mal Delante de todos Solo para conseguir Seguidores Y atención Nos rompiste el corazón Y nos traicionaste Es de alguna forma Lo que Tomás le está diciendo A Diego El hijo de Luis Jiménez Cualquier motivo Que tuvo mi hermana Para alejarte Es porque eres un Depravado Y un drogadicto Que llegaba a su casa Sin mantenerse en pie O modular Y dejaba Bolsitas de sustancias A su paso Estoy tratando De ablandar algunas palabras Ya pero se entiende ¿Cierto? Por el horario Por supuesto El motivo principal No lo diré Porque no es suave Y yo si pienso En mis sobrinos En tus hermanos A quienes dejaste en shock Por tu actuar Como lamentablemente Estuve tanto tiempo Cercano a ti Y conozco absolutamente Todo de ambas partes Es mi deber Entrar en este show Que armaste Sin yo Haber estudiado teatro Para poder defender A mi hermana Y desmentirte Ella te dio todo No lo material Te dio momentos Te dio risas Te cuidó Desde niño Cuanto pudo Y lo sé Y tu familia lo sabe Porque estuve ahí Porque estuvimos ahí Y eso se lo devolviste Destrozándola Él necesita ayuda Se refiere a Diego Su mente está averiada Y cualquiera que lo conoció antes Y lo ve Ahora se da cuenta Ella tuvo que quedarse callada Se refiere a Cote Y dejarte hacer el loco solo Pero le rompiste el corazón Ahora cerró su Instagram Nunca había pasado La persona más alegre que conocía Ya no lo está Y siento su dolor Como si fuera el mío Y eso es algo que tú no tienes Empatía No puedes ser hijo de papi Toda tu vida Que cuando no obtiene lo que quiere Hace patalete Y destruye lo que toca Como lo hiciste con tu familia No digas mentiras sobre ella Y no diré verdades sobre ti Es parte de una contundente Solo parte Porque es más extensa Yo cambié algunas palabras Pero es parte de una contundente respuesta Del hermano menor de Cote López A todo lo que sucedió La semana pasada Con respecto a Diego y Cote Recordemos que los últimos Antes se enteran de Diego Subiendo estos Conversaciones por Whatsapp Donde acusaba que Habían dejado a su hijo Fuera del cumpleaños de Jesús El hijo menor de Cote López Y que la Cote también salió a desmentir eso Y aclarar en qué instancia Y a qué cumpleaños lo había invitado Y a cuál no ¿Qué les parece chicos Estas declaraciones? Yo siento que Es como la situación más compleja Que ha vivido la Cote López Porque ha vivido muchas cosas Como en el tema del corazón ¿No es cierto? Como desencuentros Y miles de otras polémicas Pero que le tocaran a la familia Y que saliera a la luz Cosas tan complejas Como las que hemos estado escuchando A raíz de los comentarios Y las declaraciones De un lado Y del otro lado Que yo siento que eso es lo que más Le debe doler a María José López Yo creo que el que salga a la luz Tanta porquería ¿Cachai? Porque todos en las familias Tenemos algo oscuro Y que en el fondo Te dolería O te va a doler Si es que eso sale a la luz Y creo que Ponerla en entredicho Entre la relación De su hijastro ¿Cierto? Versus ella Ha sido lo más fuerte Que ella podía enfrentar Tanto así Que la hace cerrar Sus redes sociales Eso ya es un punto Es que yo creo que Cuando tú realmente Tienes cariño por alguien Y sin ninguna explicación Esa persona Te empieza a dar puñalada Primero tú desconoces a esa persona Y segundo No entiendes por qué En el fondo Si no lo viste venir Es como Es como que de repente Un día más Tu mejor amiga Empieza a hablar peces de ti Pero había un motivo Que había un motivo Pues espérate Como no te entendí Lo que quisiste decir entonces Porque acá Se supone que Antes de que saliera El motivo es decirle ¿Sabís qué? Decirle a tu marido No quiero que sigas Carreteando con tu hijo Porque no es sano No, no quiero que venga Más a la casa No, no, no Yo no lo quiero ver En el fondo No, la cuando le dijo Yo no lo quiero ver Si yo no lo quiero ver Tú sigue manteniendo La misma relación Pero Julia Cuando ya hay una situación Entre un hijo Y el padre Compleja En la cual tú tienes que ver Evidentemente Que había un... Pero espera, mira Quiero tomarlo De la línea de tiempo A través de las redes sociales Pues si la vida No pasa por las redes sociales Julia, pero importante Siento que están hablando De dos cosas distintas Pero que a la vez No se contradicen Hagamos una línea de tiempo Súper breve Y acá les juro que me cae Después les leo Lo que le dice a la Jair Primero viene este tema Donde Cote Efectivamente es como Yo no quiero ver a tu hijo Y no lo voy a ver Ni a él Ni a Javiera No es que le prohíba El ingreso de Diego A la casa Porque Diego puede ir Cuando ella no esté No lo quiere ver O se va a encerrar En la pieza Que sí Ahí todo avanzó bien Después de esta petición Todo avanzó bien Luis Trabajó con Diego Y si alcanzaron a hacer Dos o tres capítulos Del podcast Todo bien Lo que Bien decías tú Julia No vieron venir Eran estos ataques A través de las redes sociales La única Respuesta O teoría Un poco Pseudo coherente Que el entorno De Cote y Luis Tienen Es que todo esto Es una forma De Diego De Pasar la cuenta Más que pasar la cuenta De retomar su relación Con Javiera Porque él quiere volver Según lo que a mí me comentaban Volver, retomar la relación Con Javiera Y validarse Y validarse Hacia ella A través de esto público Es lo único que yo sé ¿Destruir a Cote López Para que Javiera lo tome De nuevo de vuelta? ¿Qué tiene que ver La Cote López Con el Diego? Porque recuerda Que cuando se separaron La Cote les paró los carros Porque ellos Se enteró que ellas Hablaban muy mal de ella Y ahí viene todo el dolor De Javiera Que era muy amiga de Cote ¿Castai? Entonces La única explicación Que ojo Puede no ser la correcta Pero la que a mí me entregan Los cercanos a la familia Perdona a mí Hay gato encerrado Y perdona 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 Yo me pienso Porque yo también Tuvo un hijastro Entonces yo pienso Que si yo hubiese Tenía un tema Tan complejo Que lo hubiese dicho Al papá de mi hijo Disculpa Pero tu hijo No entra más a la casa Ni él y su polola El motivo que sea Yo no estoy Desmereciendo El motivo de Cote López En ningún caso Pero eso ya Arma un conflicto familiar Eso ya Es un conflicto familiar Entonces Cote López No puede decir Que después explotó Porque no había Un conflicto anterior Si hay un conflicto anterior Y el chiquillo Que ninguno de nosotros Sabemos Porque solamente sabemos Lo que él ha despotricado Barretta a través De las redes sociales Pero ninguno de nosotros Sabe la realidad De por qué El chico Porque no es chico Hay 24 años ¿No? 23 años Ninguno de nosotros Sabe la realidad De por qué Salió gritando Por las redes sociales Y algo muy importante Debe pasar acá Para que Cote López Reaccione de la forma Que ha reaccionado Y haya llegado a cerrar sus redes Aquí para mí Hay gato encerrado Y hay algo que ninguno De ustedes sabe Yo también estoy con la Dani Yo creo que hay algo aquí Que gatilló esa reacción Porque todos los episodios Que ellos narran Son anteriores Exacto El cumpleaños El tema del carrete Se venía arrastrando Hace rato El hecho de que La Cote Encontrara cosas En la casa Lo mismo lo cuenta Que él haya dejado También son anteriores Entonces Porque eso pertenece Al momento en que La Cote decidió terminar Con Luis Jiménez La primera vez O sea La segunda vez Perdón Ellos en total Estuvieron como un mes Separados Por eso Entonces por eso A mí me falta Una pieza De un ticule Porque yo también siento Que algo pasó Que gatilló Que Diego Explotara Porque el subir historias De esa forma Y sabiendo el impacto Que va a tener Es porque algo Te hace enojar mucho Mucho Y no puede ser Por el hecho De verdad No puede ser Que sea por el hecho De volver con Javier a Nomás Yo de verdad Que discuto Que sea el motivo Por el cual Diego Batalló Por las reacciones Tal vez no es el único Pero es el que ellos Les dan Una explicación más Es que no tiene Y qué explicación No tiene ninguna Es que Dani Imagínate Si nosotros no entendemos Ellos de verdad Están en una situación Hoy día Porque no están diciendo La verdad Están volando Elefantes rosados Y no entendemos De dónde salieron ¿Cachai? Más allá de todo Yo creo que efectivamente Todo lo previo Va Está en todo tu derecho A Nomás Todo lo previo Va armando un escenario Y un escenario Que es súper complicado Y un escenario Que nosotros Entre pito y flauta Hemos señalado acá Cierto Con mucho cuidado Pero creo que ya Todos los elementos Están entregados Y el resto Ya también es A cierta interpretación A veces Y yo creo que A todo nos ha pasado En la familia De repente Los conflictos más grandes Se arman por las cosas Más simples Y de repente Dicen No, no puede ser esto Tiene que ser algo Mucho más grande Hay otras cosas Hay otras cosas Que va a rezar Al interior de la alfombra Amigo Pero uno Cuando O sea En el fondo No quisiste ver Muchas cosas Y escondiste Ajo en la alfombra Toda la basura Y realmente Por una cosa Muy pequeña Estalla Pero había toda una basura Pero ni siquiera Esa cosa pequeña La conocemos No, pero si yo insisto ¿Cuál es el hecho puntual Que hace que él tome su celular Y suba la historia? Ojalá que eso no se sepa Que finalmente Dentro de toda esa historia Que tiene muchas aristas Tiene muchas versiones Durante muchos años Siempre la pareja De Mago Jiménez Con Cote López Fue como la pareja envidiada El deportista El día sana Ella siempre es muy glamorosa Con su producto Que se yo Y nunca hubo un problema Entre ambos Salvo hasta ahora último Que es el personal Fuestrar estas infidelidades Supuestamente Distanciamiento Pero lo que me llama la atención Y que yo creo que Le hace mucho daño A esta pareja Es empezar a vincularla Con cosas como Droga La noche Mago Jiménez Me imagino un bujete Me imagino Disculpame compañero Que te hago un alcance Si podés me terminar La idea por favor A lo que tú estás diciendo A eso es a lo que voy Tú acabas de decir Que se esté involucrando Esta pareja en drogas Perdón Es el hijo de Mago Jiménez El que está involucrado En drogas Entonces ellos ya están involucrados Por eso Entra la palabra En general Entra la palabra droga Entra la palabra excesos En una pareja Que no sabemos Si que están involucrados O no Pero si Te pega una raya de pintura Muy importante Sobre todo Cuando por mucho tiempo Fueron como esas parejas Envidables Como esas parejas Que pasaban por el festival De viña siempre Como que nunca tenían problemas El tipo jugó fútbol Hasta muy tarde Pero que hablaba muy bien Y jugó muy bien Muy tarde Y eso habla muy bien De su tema de salud De muchas cosas De su estado físico Entonces me hace Me hace mucho ruido Y creo que Le afecta mucho El tema de vincularlos A la droga A los excesos De la noche Lo protege mucho Lo cuida mucho Se pelean Pero aquí Mago Jiménez Está calladito Cuando aquí Gran responsabilidad Tiene que ver con él Él decidió salir Con su hijo Pegarse los carretes Que se pegó Meterse con mina O sea También Como que no Nos centramos Como en la gente Que está alrededor Pero Mago Jiménez Yo creo que Como hombre adulto Tiene que asumir También sus decisiones Y sus errores Con respecto a lo que hizo Y no lo ha hecho Y tiene a la Cote Peleando por él Ahora la Cote Cerrando sus redes sociales Teniendo que hacer Un detox De todo su entorno Cuando aquí también Hay un mea culpa Que tiene que ir Por parte de Mago Jiménez Porque a él No le pusieron La pistola en la cabeza Para que saliera Carretear con el hijo No le pusieron La pistola en la cabeza Esto no lo empezó La Cote Lo empezó el hijo La Cote solamente Se defendió Por eso Pero la Cote Tiene que salir a defenderse Hubo lo que tú decís Existe esa pieza Del rompecabezas Y ojalá que no se sepa Ya viste Y ojalá que no se sepa Porque yo encuentro Que ya es suficiente ¿Para qué quieren saberlo? Es suficiente Ya alto No han dado Vamos a seguir Debatiendo de esto Después del siguiente consejo Todos sabemos que no hay nada ¿Por qué quieren ver estos resultados Tan rápido? Instant Beauty utiliza una fórmula innovadora Que trabaja de manera inmediata Al aplicarse sobre la piel Sus ingredientes naturales Actúan rápidamente Para tensar y suavizar la piel Eliminando arrugas Y reduciendo la hinchazón En cuestión de segundos Es que esto me parece maravilloso Es que esto me parece maravilloso Julia Pero ¿Cuánto dura? Bueno Michael Además de su acción rápida Instant Beauty también proporciona beneficios progresivos Que perduran a lo largo del día Esto significa que incluso después de la aplicación inicial Vas a seguir viendo mejoras en tu piel Con el paso del tiempo Me encanta ya Pero cuéntame Esto es seguro para todo tipo de piel Porque hay muchos y muchas Que tenemos piel un poco más delicada Instant Beauty ha sido desarrollada con ingredientes naturales Y no contiene productos químicos agresivos Por lo que puede ser utilizado por personas con piel sensibles Sin preocupaciones Oye esto es fantástico Lo mejor es que con Instant Beauty No solo estarás mejorando tu apariencia física Sino que también tu confianza y autoestima Exacto Empieza a disfrutar de una piel más joven y fresca Hoy mismo con Instant Beauty Y escuchen bien Porque si llaman ahora al número que vemos en pantalla Con su compra Se podrán llevar un segundo Instant Beauty Con un 50% de descuento Y súper importante Si eres de la región metropolitana La entregas en 24 horas Y si eres de regiones El producto te va a llegar en un máximo de 72 horas Pero se acerca la gran noche de la corazón 20-24 El evento más grande y querido de Chile Con las actuaciones estelares de Paula Rivas Santa Feria Noche de Bruja Zumba de Primo Y Gino Meya Más todas Pero todas las figuras de tu radio corazón No te pierdas un fiestón como ningún otro La gran noche de la corazón 20-24 Este sábado 15 de junio A las 20 horas En Movistar Arena Y las entradas ya están a la venta A través de Punto Ticket No te pierdas Este tremendo, tremendo evento Con la gran noche de la corazón Seguimos avanzando Y Michael ya se puso místico Para tratar de procesar Toda la información Estamos buscando una explicación divina Ya que no encontramos la terrenal Ya no la tenemos la terrenal Tenemos que Ya va a dejar pasar Y artesanal ¿Hasta cuándo? ¡Ay, ella! ¡Hueón! Es un perfume de bicho Este incienso no es barato Así que es feria artesanal De los domínicos Amiga, te voy a hacer una cosa Me los trajo la Ceci Son naturales Es otro el aroma No pásamelo Mira, la Ceci con el amor del mundo Me trajo este incienso Para que no siguiera robándole A Pedro y Pancha Pedro y Pancha Prometo devolver Todos los inciensos Que me roban No solo los inciensos Amiga ¿Qué pasa? Por ese programa Porque son artesanales Son naturales Son de Pedro y Pancha No es un cogollo De... ¡Ya! Por favor No se vuelve No se vuelve Sigamos con el tema Que nos convoca Mike Que no tenemos Esto mientras voy a Llega un cogo Un rato Oye, salió En todas partes Tu condoro Tu desliz Y la gente de sacada Que te enojaste mucho Amigo ese día Es que hace como que se enoja Y después se le pasa el tiro Ya, atención Oye, dos cosas Queda la parte de Tomás Donde se refiere a Javiera Alias La Sazona Ya La ex de Diego Pero también con respecto A lo que decía Ceci Que tiene un súper buen punto Como siempre Ojo, yo lo que tengo entendido Y no tengo la verdad absoluta Por supuesto Solo le estoy entregando Como algunas informaciones A la pregunta que nos planteamos ¿Qué pasó? No, con respecto a ese mea culpa Que tú dices Que le faltaba a Luis Yo sé Que ese mea culpa Fue interno Y fue súper Al desnudo Por decirlo de alguna forma Por algo decidió perdonar Al boludo ¿Fue desnudo? Estamos hablando Seguramente estaba de nuevo Si lo perdonó No, no Fue como Yo en este mes Hice todo esto Y probablemente estuve con alguien Que se yo Todo esto O sea Esto si te lo cuentan Es verdad Cualquier cosa fuera de esto Es mentira Y ambos hicieron esa especie De cara a cara Y por eso se perdonan Y con respecto a la defensa De Luis con Diego Luis de hecho Es el primero Que sube historias Defendiendo a Cote López Y aclarando Que ella nunca Le había imposibilitado Juntarse con su hijo Y que la prueba Era que habían trabajado juntos Dicho esto Y antes de que me paren Todos los deditos Voy a ir con lo de la sazona ¿Te parece? Tengo fatiga al fatiga ¿Quién es la sazona? Javiera La sabrosa Hablale Javiera Pero por favor ¿Hay alguna aplicación? ¿Por qué se llama así? Voli, voli, voli Voy a sacar el inciso Porque mi amiga se está enmayando Está encemoniando Mira la cara Mira A mí me da fatiga olfativa A mí me da fatiga olfativa A mí me da Siste hueón De verdad No Diga No Es que te juro Es que te juro Que esa persona es Lo peor Que alguien puede vender En su casa Ya Atención Vamos a seguir Oye Y vamos a ir a la parte Que escribe Este escribe Trata de ser serio Pero la animadora No aporta Mirá Échame, échame Échame Mira que He estado toda la semana Bañándome con sal Ya se me está saliendo La piel de tanta sal Hay que hacerle caso En todo a Julia Pero ni una brujería En mi vida Hay que hacerle caso En todo a Julia Daniela Porque en Julia Está viviendo Su infierno astrológico Sí Mira Díjate Un perfume de nicho ¿Qué significa de nicho? No, es un perfume Que te compras tú Pero espérame Vaya los nichos Lo cemento ¿Qué es un perfume de nicho? Hay perfume de diseñador Y perfume de nicho ¿Ya? Y usted tiene de nicho Perfume de autor Bueno, esto es un incienso de nicho Ya, espérame De nicho Julia, yo te voy a ir Perdón Mi incienso también es de nicho Hago ayuno intermitente Y con ese olor Me da fatiga Ya, nos vamos a concentrar Porque Tomás Siguió escribiendo Y esta vez Las declaraciones van apuntadas A Javiera Alias Para tú que eres de mi generación La sabrosa La sazona Ah, la sazona ¿La quién dijiste? Sabrosa No, bueno La sabrosa Esa es una carnicería sabrosita No, no, ya Dale, porque necesito hacer una pregunta urgente Que me tiene angustiado Estás ahí Atravesada con la pregunta Ya, espera Dale Dice lo siguiente Escribió con respecto a Javiera Ya Sin interpretación alguna Por otro lado La sazona No vale la pena hablar de alguien Que se jacta Sí, lo digo Sí, ya Que se jacta De que su papá mató a alguien Esto con respecto Acá entra en un lío anterior Que también fue conocido por la revista Pero voy a desmayar Estaba una droga Que amenaza con eso Y dice que por eso Está donde está Hostia No te tenemos miedo Se deduce como es Y todo quien la conoce Se da cuenta Tarde o temprano Aún así Les deseo que puedan limpiarse Rehabilitarse Y cambiar la persona que son No por ustedes Sino por el maravilloso hijo Que la vida les dio Disfruten la mala fama que ganaron Super estrellas Entre comillas Es lo último que diré sobre el tema Porque me duele en el corazón Perdí un hermano Se refiere a Diego Para mí ellos Ya no existen Oye me da tanta risa la sazona Por Javiera Javiera alias sazona No sé Porque yo la he visto carreteando Pero un montón de veces En fiesta electrónica En fiesta de estas que hacen En espacio no sé cuánto Para no se le promocione a los lugares Cuento que las palabras de ella No sé No pero estas son de Tomás Pero Te puedo Michael decir Con respecto a lo que tú estabas contando ahora Que yo siento Que hay muchos ataques Que pueden venir Por ejemplo De Javiera Muchos ataques Que pueden venir de Diego O muchos ataques Que pueden venir de cualquier parte Pero aquí me falta el papá A mí me falta el papá Que agarra a su hijo Que lo contenga Que vea lo que está pasando con él Y que también contenga a su señora ¿Cachai? Como que aquí Jotel López salió a defenderse El mago habló bien tarde Habló bien poco también No Luis es el primero que habla ¿El primero? No Luis es el primero Cuando sale el ataque de Diego Luis es el primero en subir historia Y le quita el piso a su hijo Y de hecho recordemos que él habla en on No en on conmigo Para hacerlo en el relato Sí pues el primero Habla antes que la corte Y ahí pero es lo que iba yo Ahí su papá le quita el piso al hijo Sí De hecho dice que le duele mucho Y que le duele mucho Que es maldad Después sale Cotel López Públicamente a decir Que todo esto era mentira Y todo lo que le había dado Quitado no sé qué Regalado Viaje y comido Hasta la caluga que le dio Entonces yo te digo En realidad Ese daño que se siguen haciendo públicamente Porque aquí están saliendo cosas Que son mucho más espantosas Que solo un tema de droga Que hay cosas mucho más Y por eso yo creo que Cotel López Está tan asustada Y por eso yo creo que se cerró su cuenta Yo creo que aquí Diego está haciendo una pataleta por algo No es culpa de Diego Ser el hijo de 24 años El hijo de papá Ojo con eso Porque si Luis Jiménez Lo crió como hijito de papá Y pretende de un día para otro Quitarle ese Aquí hay un problema Que su papá Ha compartido con él ¿Cachai? Si él tenía esas fiestas Las tenía con su papá Si alguien sabía de esas O el poder adquisitivo Para llegar a esas cosas También venían de su papá Entonces si aquí Lo que a mí me ha faltado Es un papá Que tome las riendas Pesque a su hijo Lo contenga Porque igual sigue siendo su hijo Aunque tenga 23 años Sigue siendo su hijo ¿Cachai? Y el papá le ha quitado públicamente el piso No se ha hecho cargo Si es que él tiene o no tiene No tengo idea Porque desconozco Algún tipo de adicción Porque una persona Que tiene una adicción Según lo que están diciendo ellos mismos Porque acá Ninguno de mis compañeros Ha dicho que consume Que lo que han visto Son ellos mismos Que han puesto en la prensa Palabras drogas Palabras drogas Papelillos de cosas Que fiesta Que no duermo Que prostitutas Y que etcétera Solo ellos Entonces ¿Quién se está haciendo cargo Como cabeza de familia aquí? Nadie Pero espérame Yo creo que eso Por eso te digo Pero aquí cuando a mí me dice El hermano de Cote López Una frase que dice No podéis seguir siendo Encontrándole Harto razón Al hermano de Cote López También a ojo Solamente quiero hacer El alcance del otro lado Porque no lo tenemos Si el hermano de Cote López Me dice Oye está bueno Que te dejís de ser El papito ¿Cómo es? El hijo del papá A los 23 años No es culpa de él Que lo hayan criado Como el hijito de papá Pues si no le entregaron Más herramientas Y eso no es culpa del hijo Es culpa del padre Ya pero Yo solo Y esto obviamente es mi visión No voy a invalidar Nada de lo que tú dices Me pasa que Primero Yo cambiaría la palabra Asustada De parte de Cote López Yo me cambié ninguna palabra Por las tuyas Y yo las mías Pero por eso dije yo Yo la cambiaría Yo no Para ti diciendo Que no voy a invalidar Nada de lo que tú dijiste Pero yo cambiaría La palabra asustada Por dolida Que es lo que yo sé Y bajo lo que yo Pude conversar ¿Ya? Yo la estoy cambiando Así como yo respeto Tus palabras Tú también las mías ¿Cachas? No pues si yo respeto Las tuyas Y que no voy a cambiar Las mías Con respecto Yo creo que Para Luis Y no sé ustedes Que son papás Que es lo que piensan Debe ser un escenario Súper complejo Porque Ponerle freno A un hijo De 23 años Que es lo que tú decís Como que falta Una cabeza de papá A mí me parece Que debe ser Tremendamente complejo No hablamos de un niño Hablamos como tú decís Daniela De un hombre Que tiene 23 años Luis fue papá Súper chico Entonces a lo mejor Cometió el error Si es que podemos decir De ser más amigo Que papá Hoy día está entre ¿Cómo le sigo Demostrando a mi hijo Que lo amo? Porque Luis lo dice Yo lo amo Pero siento que lo que Está haciendo Es una maldad Y además Luis sabe que acá Si alguien dice La verdad Se la acota Entonces claro Tampoco se puede llegar Y agarrar del brazo A Diego Y decirle Corta el deseo Por eso hay que contenerlo Por eso hay que contenerlo Y ahí es contener Contener lo que nosotros No sabemos Porque por algo Explotó ese chico Por algo explotó Su hijo públicamente No lo había hecho Vamos a ver Que sucede Con esta teleserie Que cada día Se pone con más Involucrados Y más difícil De entender Vamos al siguiente consejo Y regresamos De inmediato Cuando comienza el frío Comenzamos a sacar Los guateros Los calientacamas Y las estufas Pero no los podemos Llevar a todos lados Ni al trabajo Ni al colegio Y menos al gimnasio No te preocupes Porque con los parches térmicos Jocairo Que solo debes retirar El sello Que se encuentra aquí Y pegarlo Sobre la primera capa De la ropa Nunca Nunca Directo sobre la piel Podrás llevar el calor De tu hogar A todas partes En la micro En el metro O haciendo ejercicio Disfruta de los beneficios Del poder del calor De forma segura Y cómoda Donde y cuando Tú quieras Encuéntranos En farmacias Nob En Jumbo En Pet Happy Y también En www.jocairo.cl Con VTR Móvil Cambia la forma De ver tus contenidos Porque VTR Móvil Es el único Con plataformas De streaming Incluidas De sus planes móviles Cámbiate y prueba Y prueba el modo VTR Móvil El único plan con Max Y Paramount Plus Incluidos por solo 12.990 pesos mensuales Por 6 meses VTR Nunca dejes de descubrir Gracias por estar con nosotros Quería ser el compañero de labores Sobre el escenario De la Quinta Vergara De Karen Dogenbay ¿A quién apoyará José Antonio Neme? ¿Qué le gustaría a él Si fuera el jefe? Por ejemplo Ahora no apoya a nadie Pero sí quita apoyo ¿Se mojó el fotito o no? ¿Se mojó el fotito? Se mojó el fotito Porque dijo Básicamente que De mega No servía a nadie ¡No! ¿Tienes prueba? ¿Tienes video? ¿Adiós compañero? Tengo video Vamos a ver Por si no me creen Así que yo veo a Karen Sobre el escenario Que me gusta mucho Esa apuesta Digamos Me gusta mucho Creo que se lo merece Que ya era hora Tienen la experiencia suficiente Me lo imagino Fíjate Al estilo mega Apostando Por alguna sorpresa Con el Con el rostro masculino Como que Todavía de hecho Me cuesta Imaginarme quién puede ser Como que no te podría dar un nombre Como que no decanta No decanta Pero 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 tú Yo Yo te he escuchado algunas cosas No no te puedo Este Tú eres la entrevistada acá No yo Ah Que no sé de vuelta la cosa Yo he escuchado algunas cosillas por ahí Como que Hay una suerte como de 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 ¿De eterna? De eterna Como que están mirando Dos de afuera Uno de adentro No sé Del área dramática También se ha visto Sí, sí Pero como que en algún momento Bueno, en algún momento Eso tiene que Que decantar Yo creo Y esto Esto es lo que Esto es súper personal Lo que voy a decir No, no es que represente a Mega Ni nada Solo me represento a mí Yo creo que Ya para Mega Hacer el festival Después de tantos años Un desafío enorme Yo creo que ahí Se siente una presión Eh Positiva Pero presión al fin Digamos Porque salga todo Casi perfecto Entonces yo Si yo fuera El encargado del tema Diría Mira Tenemos tantos Temas Que resolver En esta primera edición Que no quiero Aproblemarme Con el tema De la animación O sea Yo Yo pondría A una sandía calada Al lado de Karen Duggan Sí Sí Es lo que hemos Acostado Eso es lo que yo digo Ya O sea Tengo tanto que preocuparme Que la escenografía Que la parrilla Que el programa de televisión Que la sintonía Luces Cámara Dirección Bla 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 Que no voy a poner A un principiante Bueno ya esto va a salir En los diarios Neme dice Que todos los principiantes Me van a odiar Pero no Perdón Lo estamos hablando No estoy diciendo nada Estoy solamente opinando Desde mí tengo derecho Yo Claro Estás diciendo lo que tú harías Lo que yo haría Yo pondría a alguien Que ya lo ha hecho antes Porque me daría más seguridad Para poder yo Preocuparme de todo lo demás Que hay que preocuparse ¿Me entiende? Sí Entonces ahí uno dice Chuta ya Con la Karen perfecto Si es que es la Karen Todas las credenciales Y que le acompañe Alguien que tenga Todas las credenciales Siempre te van a salir pelando Porque así es la gente Así es la gente Te pelan por esto Por lo otro Siempre te van a pelar Pero Que te pelen Lo menos posible ¿Me entienden? No sé Unos dicen El Rafa Araneda Otro es Martín Cárcamo Otro es Sergio Lagos Para darle como Una suerte de vuelta El que el Cepu Viene de adentro Que a lo mejor Tiene llegada Con la gente de Mega Que también puede ser También puede ser Ahora Yo creo que Karen En bailes sostiene Perfectamente Las cinco noches Y tú puedes ir Rotándole Yo creo que ¿Por qué no invertir Un poco el peso De la animación Y ponerlo en la mujer Y dejar al hombre Como un acompañante Más bien ¿No? Sí Totalmente También es una opción Qué buena tu opinión Cecia Sí, totalmente Se nota que no Se nota que no Sí, es verdad Buena entrevista Cecia Buena entrevista No hablaste No hablé 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 Lo que pasa es que En Villa Se extendió Él estaba muy al tanto El José De lo que hemos hablado Acá Y de las posibles De los posibles Candidatos Opciones Incluso No, como que Nunca da el paso Ya no lo logró Sí, ya como que está ahí Pero nunca ha dado el paso Porque es de los periodistas Que creen que efectivamente Se desperfilan Pierden credibilidad Y pasan al otro lado Entonces yo siento que Gonzalo Ramírez No, de hecho No es especial O sea, pasar al lado La entrevistación de la mano De Karen Dogenbailer Debe ser lo mejor Que te puede pasar Pero 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 ya en TVN Lo intentaron muchas veces Y además Apareció su nombre Pero no han hablado con él No es una opción Tampoco dentro del canal Entonces ¿Quién sería la opción? Rodrigo Sepúlveda Francisco Melo Francisco Melo Rafa Araneda Del canal sería Solo Del canal De Mega Del canal es Gabriel Cañas Caña o Cañas 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 Sí, el actor Francisco Melo Actor también No, porque estamos hablando De dentro del canal Francisco Melo Gabriel Caña Y Rodrigo Sepúlveda Son las tres personas Que en el fondo Pero Sepú ya está Medio descartado Era Doi Rafa Araneda Lo importante que dijo Neme En el fondo Que le saca el piso A cualquiera de O sea, Ramírez o Sepú Y entiendo yo Dice Pueden ser Dos de afuera Y uno de adentro Es la que más Me llama la atención Esos dos de afuera Uno Rafa Aranea Que lo sabemos todos Y el otro ¿Quién podría hacerse? Es que ahí los nombra ¿Quién? Da una lista De habla Martín Calca No, pero como que Tira el nombre Mira, en el fondo Rafa Araneda Es el nombre Yo creo que El mejor resumen Es que como dice la Ceci Le quita el piso A cualquier opción Que Mega tenga hoy día Exacto Porque Pancho Melo Es improvisar A pesar de que a mí me encanta Gabriel Cañas Es improvisar Rodrigo Sepúlveda Es improvisar Gonzalo Ramírez Claro, él que tiene Como bien tú dices Un pasado de festival Pero Gonzalo Ramírez Ya dejen de obligarlo A que entre al mundo De la intervención Porque él ya no quiso Y su nombre sale Básicamente por una Ex productora Con la que él trabajó Y una de sus mejores amigas Que es la Carola Escobar No sale el nombre De otro lado El de Gonzalo Ramírez Entonces A mí me parece Que acá lo que está diciendo Neme es Tendría que ser Rafa Eso es lo que está diciendo él Yo prefiero Karen sola O yo sigo insistiendo No pueden A Julián Elfenbein se le acabaría El contrato a fines de infiembre A mí me gusta Julián A Julián tiene otro proyecto A Julián con la Karen Nacía en una dupla Increíble ¿Sabes qué sería la gran opción Para que Mega Sume un rostro Al área de intervención Julián ya está listo Para otro proyecto Pero para este año Por los ocho escalones ¿Te gusta tiempo? Tipo Si yo te digo Que en diciembre Se le acaba con Porque se acaba Pasapalabra O sea se acabó Que hay algunos programas grabados Y el chef no sé cuánto ¿Cómo se llama ese programa? Ese le hace Cristian Riquelme Top Chef Top Chef Sí pero Julián Julián es de los rostros emblemáticos De Chinevisión Y no lo van a soltar O sea Sergio Si Chinevisión Tiene que tener bastiones Dentro del canal Digamos Él es uno El otro es Julio César Y de ahí de los hombres No sé si hay alguien más importante Que ellos dos Entonces por lo tanto Un canal tiene que tratar De retener a su gente Y lo más probable No sin duda Es súper difícil Yo creo Sin duda Si Julián es importante Pero Mega también Debería integrar Un rostro potente A su área de intervención Si no tiene ¿Sabes quién me gustaría Ver en el festival? A Julio César No Pero por favor Lo que duerma ese hombre No le exijan más Pero a mí me encantaría La gente lo ama Y lo aman todos Desde la abuelita Hasta el niño Pero tú crees Que JC Si bien El problema es que Este es un festival De exportaciones Sabemos que Cada vez Sabemos que El alcance Y la importancia Que tiene el festival En el mundo Cada vez es menos Pero igual Hay que reconocer Que hay que hacer El esfuerzo Y mantenerse Por lo menos En la región Con un evento importante Y para eso No hay que improvisar Con alguien Que sea más o menos No más Pues si Generalmente Se ve en todo El tema Julio César Tiene cercanía Con la gente Estás diciendo Que Juli Todos esos seres Más o menos Por eso Tienes un entrenador Un doctor de matinal Uno de los mejores El entrenador De un festival de viña Es otra cosa Ya pero entonces Nunca habría podido animar Ni la Mari Godoy Ni el Pancho Saavedra Ni Martín Cárcamo Ni la Carola de Moras Ni la Tonka Ni Sergio Lago Porque todos ellos Partieron sin experiencia Todos fueron principiantes Pero amigo Julio César Tiene un par de festivales Pero estaba hablando De otro personaje Un personaje que Julio César es como Messi en la televisión Donde lo pongan Lógicamente Pero no sé Si por un festival Tan importante Como el festival de viña O sea Pero estamos hablando De que Melo Podría ser la opción Y tu crees Que Melo internacionalmente Es mejor que Julio César La Melo es la opción De Mega No estoy diciendo Que yo digo eso No no Pero bajo Es como un calor Estoy contigo Es indimestible Que Mega Si Mega está pensando En Melo Y Gabriel Caña Y en Rafa La Negra O sea Es porque seguramente Ellos creen Que la apuesta A nivel internacional Puede ser Pero Rafa Es tirar El evento más importante A la basura En que sentido En que Rafa No va a ser Rostro de Mega Tenés que potenciar Un rostro para todo el año Es Mega Para tener la vitrina Pero para eso Vaya a tener a la Karen Y tenés todos los jurados Y podés tener a Rafa Cuatro años Y podés tener a Rafa Cuatro años Y me gustaría Ojo Que si finalmente No llegan a un solo Rostro masculino Igual como José Antonio Yo creo que no pierde La esperanza Si es uno por noche No pero él Ahí asumió otra cosa Que quiere ser curado No No fíjate Porque yo creo que Lo dijo como Lo dijo como Un anhelo Como que él lo veía Pero yo creo que Algo de real hay Por algo lo dice Y es que va a ser Un programa satélite En la tarde Así como Así como Vamos a escuchar Y nos cuenta Todo ¿Verdad? Todo Ya estamos de regreso De nuestro programa Día lunes Con mayor razón Voy a llevarte dos Porque Ceci Fue más allá Con la entrevista Dijo Yo no me quedo Solo con el rol De entrevistada Voy a entrevistando Y le preguntó Respecto al rol Que cumpliría José Antonio En el curso Lo veo difícil Por un tema De logística Porque quien se queda A cargo el matinal Pero yo te veo Pintado como jurado Sí Sí Yo creo que Esto es lo que yo creo Yo creo que yo voy a hacer Un programa de tarde Creo Me gustaría No sé si Me den el pase Pero yo creo que va a ser Un programa Muy parecido al matinal A lo mejor va a ser El matinal en dos ediciones A MPM También podría ser Usando la misma marca Que la marca La marca está Suficientemente Posicionada Para crear un espacio nuevo Si ya el MG ¿Me entiendes? Sí Yo creo que ahí Podría haber una contratación Para la tarde Porque por razones obvias Karen Dogenweiler Va a estar En otro plano Estoy especulando al aire No tengo nada claro Pero debería haber alguien Que me acompañara Si es que yo fuera yo Digamos Bueno porque Porque tendría que ser Una mujer vinculada Al espectáculo Vinculada al festival Para la tarde En la mañana Lo puedo hacer yo Tonka Todo el rato Me huele tonka No sé No tengo idea Ahí no tengo idea Pero hay varias Mujeres Raquel Podría ser Fran No tengo idea Bueno Pero puede ser Un permiso A ver Da la impresión Que se refería Como a Tonka Yo también Que puede estar Como jugando Como así Raquel Ah yo sé Yo sé Se acuerdan cuando Para el festival De Viña Nosotros que estábamos En Viña Hotel Monte Carlo Ellos jugaron mucho Con este tema Del festival de Viña Y ahí hicieron Hicieron un día Y nosotros lo comentamos Un contacto telefónico Con Carola de Moras Ya Y desde ahí De hecho Neme le planteó A la Carola Le dijo Carola Nosotros estamos pintados Para hacer un programa Juntos en la tarde Recibiendo a los artistas Y que dijo Hay varias Yo no sé Si eso En ese momento Estaba como Estaban Yo creo que Siempre estaban jugando Un poco Mitá en broma Mitá en serio Pero una dupla Neme con Carola De Moras Para un franquiao En la tarde Pírate nombres A ver Tenemos Tonka Tenemos Tonka Y Carola Porque yo soy de acá Adan Pero mira El próximo año No sabemos Donde hay que hacer La franca Si Agüidoro Pero la franca En la cara Todo el rato Tenemos Tenemos Tonka Fran García Huidoro Y tenemos Carola de Mora Otro hombre Se tocó La franca Y varias Yo siento que no hay viña Sin la franca No hay viña No hay viña No hay viña Sin la franca Sin canal Paulina No ¿Por qué Paulina No sé ¿Por qué No sé No sé Pero por eso Julián ¿Por qué Paulina En qué Paulina En el programa Satelite Yo a la Paulina La pondría De Panelista Del matinal Bueno Estuvo en el Buenos días Sí Si todos los años Estás No En el Contigo en la mañana Estuvo La Natalie ¿Dónde? Ahí 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 Yo Al menos No se me ocurren Más que esos Tres Hay algo Hay algo Que me llama la atención Que José dice Que va a ser Mucho gusto Y después Este programa Es mucho tiempo Toda la pantalla Es que le da mucho gusto Trabajar en la Yo creo que Tonka Ya Tonka Carola Fran García Acuérdate que La Tonka Estaba produciendo Un programa Para Mega Que era conducido Por José Antonio M Entonces igual Ellos tienen ahí Como un trabajo pendiente Por decirlo de alguna forma Hay un vínculo El de Vía Sí Ah Que grabaron un capítulo Toda la razón Que salieron Que publicaron fotografías De ella Ya como productora Y todo Yo sabía Lo que haría En serio En serio En serio Perdón Que tú digas algo Que tú Dices La Fran García Huyoro Tiene contrato Con No La Fran está libre Pero yo Yo a la Fran Aparte con Dí la verdad rosa En el canal de Julio S. Rodríguez Con la Ingrid Cruz Juli Juli Yo creo que Insisto Somos Juli Esta es la instancia Para que Mega Potencie Un área que no tiene Que es un área De entretención Yo señor Mega Contrato A Fran García Huidobro Y a Carola de Mora Pongo a Fran En la gala Y además La pongo En un franqueado De espectáculo Y así no les quiere decir Ah no Ellos dicen farándula De farándula Y a ¿Qué? ¿Qué pasó? Tiene mucha plata Señor Mega Sí Y a Carola de Mora La contrato Para que haga El franqueado Y después Quede como panelista Estable del matinal Orlando ¿Cómo vivía? La fran y la carola de Mora ¿Se llevan bien? Sí Estuvieron el bailando juntas Sí, ahí se llevaron bien Ah bueno No se llevaban bien Pero ahí se empezaron Yo creo que la gran apuesta De Mega Debe ser A contar del 1 de enero El 2025 Tonka Tomifich Y de ahí va adelante Liderando todo lo que es Espectáculo El Festival de Viña Programa Satélite Con M Yo creo que es como Lo más lógico Pero Tonka Perdóname amigo No estoy de acuerdo contigo Pero yo creo que acá El único canal Que tiene la posibilidad De desembolsar Una plata importante En este momento Yo creo que es Mega Sí Y no estoy de acuerdo contigo Es lo más cercano Al que podría ser Con Tonka Tomifich Porque en el fondo Es la El rostro Que está dando vueltas Que me refiero A la Ola y a las Hoy día Hoy día La Tonka No vale Lo que valía en el precio Pero y la carola Demora cuando ha sido Un rostro de entretención Perdón La carola hizo Salta Si puedes Y le fue ¿Qué es eso? Por eso Pero nunca ha sido Un rostro de entretención La carola Un rostro comercial Bueno No te acordáis Hasta Gonzalo Cáceres No pero por eso La carola la estoy dejando De panelista de matinal Y a la Fran En la área entretención Ya pero es que yo te escuché Que dejabas a la Fran En la gala Y que ponías a carola Demoras en la entretención Eso fue lo que dijiste Para mí la carola Demora No un rostro Que sirva para la entretención Prefiero la Una vez a la semana En Mega O algo Pero por ejemplo Tonka Tomifich Yo creo que debería ser Un rostro A reputar Es por Mega Todo el rato Imagínate la gala Que apareciera Tonka Demora Que además Les dijo a Canal 13 Que no La última gala Lo hizo Pero así La dejó Pero con todo listo Les dijo en último minuto Casi una semana Antes de que nos voy a la gala Canal 13 Chao pescado Imagínate aparece Mega Sin contrato Por eso Por lo hizo a propósito Y ahora Apareciera ahora Como reina y señora De la gala Maravilloso Contrato nuevo Y gala Del festival de viña ¿Quién sería el jurado? Yo me puedo proponer Señores Mega ¿Te gusta ser el jurado? Y si llevamos El sígueme para Mega ¿No? Sí Así como el Paco ¿A quién? El sígueme a Mega ¿Se quiere ir Que nos vayamos Toda Mega ¿Muy desubicado? Muy desubicado Y creo que te van a escuchar Ahí arriba Sigue Mega Sigue Mega Sigue Mega ¿Me puso el nombre? ¿Quién es el nombre? Ojalá ¿Quién fue que se fue Con todo el equipo? ¿En Mega? ¿En Mega no salió? ¿No fue la señorita Janet? ¿Que se fue al 13 Con todo el equipo? Ahí Pero fueron varios Y otros más Y eso fue el programa De animales Janet Moelocos Se fue al 13 Ah que se llevó Se llevó a todo el equipo Para la tarde de todos Y se fueron La jueza también Sí Y ahí quedó la embarra La jueza también La jueza se embarraba No va a pasar acá Ya Eso no va a suceder acá Y bien por José Antonio Me encantaría que fuera La tonta La que llegara a Mega ¿Se ve lo que me gustó De la entrevista de José Antonio? No Al principio La primera vez De la primera etapa De la entrevista Es que sé que Yo sé O sea como que se le ve en la cara Que es la ventaja De esta entrevista Que podéis ver el rostro Con streaming Como que Se cacha como que Mega no sabe nada Todavía de qué hacer Como que no tiene información Porque Él se ve cercano A Karen Duggenbayer Y la forma que comunica Como que de verdad Que yo le creo Que no cacha ¿En serio Sergio? Espérate ¿Pero tú crees que Él no había tirado Esas líneas Antes de decirle En la entrevista De que quería hacer Un matinal AM Y un OPM Que podría tener Un programa en la tarde El programa del animador La primera etapa De la entrevista Algo del animador Y se cacha Que no tenía idea Pero es que ni Mega Sabe quién va a ser Eso revela Cómo está Mega Esperando De verdad Que no hay nada Concreto Oye Y Daniel Valenzuela Que se ha postulado El mismo Y la Karen Le tiró flores Ojo que la Karen Duggenbayer Le dijo Ellos se llevan Súper bien Y son en un programa En Radio Candela ¿Se acuerdan? En esa época Súper buena dupla Ya Pero si él es virtuoso Yo veo un hombre virtuoso Es siempre bien También Sí, pero también En eso yo le encuentro No hay un contenido Para gente nueva En eso yo le encuentro Razón a José Antonio Neme Que si están como En la incertidumbre No tienen idea No tienen ninguna luz Que vayan por una sandía cala Y chao Ya, pero si fuera La sandía cala Sería solamente El Rafa Aranea Con la Karen Rafa Listo ¿Está puesto que van a decir Que es fome? ¿Está puesto que ustedes Van a decir que es fome? ¿Van a decir que es fome? ¿Una sorpresa mejor? ¿Una oportunidad de alguien nuevo? Yo vengo diciendo Desde el minuto uno Que el Rafa es súper talentoso Que vio por la gente Pero a mí Rafa con Karen No tienen una carrera en el extranjero Por venir a hacer un rostro de mega ¿Para qué van a invertir? ¿Pero para qué van a invertir tanta plata? En una semana Si es el momento En que tienen que instalar Te digo algo El especial de Viña Este último año Fue súper difícil Que se vendiera A la señal internacional Entonces yo creo Que sí puede ser un punto Súper importante O a lo mejor a favor De Rafa Aranea Que trabaja en Miami Que tiene mucho más público Que otros animadores Que no son conocidos En el extranjero como él Yo creo que eso sería Bueno De verdad Que a punto de no venderse La señal internacional No, no me gusta Pero es que es el único ¿Qué más tiene público fuera? Don Francisco Aparte Don Francisco Por mí Pero sé que ha venido La entrevista Ya pero ustedes Vienen que afuera La gente en Estados Unidos En Miami Van a decir Oh Rafael Marimar Vamos a vender En México En México En México Lo que en Estados Unidos También Perdona Te estoy equivocando Está equivocado En México es súper conocido En Estados Unidos También Entonces no Y de verdad Yo creo que Si yo fuera Yo encuentro que no Si yo fuera la persona Si yo fuera la persona Que estuviera contratando Viendo lo difícil Que está el mercado Lo difícil Que se le dio la venta El año pasado Al festival de Viña Yo elegiría un animador Que tuviera presencia internacional Yo creo que necesita Necesita un compañero Un partner Porque hemos visto Todos los años Que hay momentos difíciles Sobre la Quinta Vergara Hay momentos En que el público Se pone muy exigente Y se necesita Ese apoyo De un compañero Hemos visto además Que los animadores Se toman del brazo Se apoyan Se toman de la mano Porque necesitan sentir Que no están solo Frente a esa multitud Que está pidiendo Algo que no le puedes dar A lo mejor por eso Kaminsky con Camila Generaron tanta cercanía ¿Qué tiene que ver Kaminsky? Porque efectivamente Puente Alto Estaban como Uniendo sus energías Amigo ¿Tuvo buen fin de semana? Súper bueno Te juro que no se nota Mi tía Te miro Te miro Amigo vamos Tienes el pelo Paco No pero esa conexión De los animadores Ya que se salió del tema Me contaron el fin de semana De que acá en la cara Rechazó Top Chef VIP Por 3 millones de pesos semanales ¿Qué? Me contaron el fin de semana ¿Y por qué usted no dice Que el fin de semana ¿Qué pasó? No ¿Dónde anduvo? No Me contó un amigo Me contó un pajarito No se revela la fuente No porque no se revela la fuente Ya Además Lo más feo que no le había contado Es que Nuestro querido Sergio Se acaba de cortar recién Me llegó la foto Me llegó la foto Pero es el dato El dato que Le ofrecieron ¿Y cuál es el motivo Que lo rechazó? A Kandajara Le ofrecieron 3 millones de pesos semanales Por estar Top Chef O sea 12 mensual Gia dijo que no Porque tenía otros proyectos Y paralelamente Le ofrecieron Otro programa Mira que le hizo bien Que el miran con el Caminqui Ya Le ofrecieron Mira tu Padre Caminqui Se quedó sin ti un programa De la segunda temporada De Gran Hermano Te lo dije la semana pasada Y dijo que no Por eso que digo Imposible de nuevo Pero efectivamente Todas estas dos ofertas De Chilevisión Las cuales ella rechazó Pero tú estuviste en Top Chef ¿O no? No estuvo en Discípulo del Chef Bueno pero es un programa Súper O sea uno dice Ah ya Pero es súper demandante Porque tienen clase de cocina Están todo el día No son obligatorios Pero sí Tenís clase de cocina Y tienes que estar De las 9 de la mañana Hasta de repente A las 11 de la noche Ojo que si Carla Jara Ya dijo que no A GH2 Yo no digo Quienes vayan a salir Pero lo más probable Es que la siguiente oferta Vaya para Caminqui O Camila Andrade Bueno a esta altura Más allá de que yo se acepte No no ojo Yo lo planteé La semana pasada Y por algo lo planteé Ojo que Yo tengo entendido Que a alguno de los tres Les gustaría tenerlo Adentro de la casa De ahí a que yo se acepte ¿Ustedes son ¿Ustedes aceptarían Una propuesta ¿Ustedes son Hablemos de uno Estamos con dos programas Yo por eso Hablé lo de Caminqui Y vale el pase ¿Viste? Todo tenía un sentido Ahora empiezan Dos proyectos más En Canal 13 ¿Ya? Uno es un programa De entretención Y otro ¿Alberto? Y otro Pero ¿qué te preocupas todo? Pero es lógico Pues si se acabó El purgatorio Es lógico Que viene que venir Empieza un programa De entretención Y empieza ahora Bueno están en los preparativos Para el próximo Reality de Canal 13 Tengo entendido Que Carla Jara Ya está en la lista De los nombres Del próximo De Reality Ahora si dijo que no A tal hermano ¿Podrá decir que sí A un Realidad de Canal 13? No, mi mujer ya dijo que sí Pero está en la lista De la gente No sé cómo que quiere Claro Vamos a ver Que es lo que pasa Y vamos a ver Salen todos los detalles La vamos a pedir al tío Sergio Que se acuerde de las cosas antes Ojalá en pausa Para poder desarrollar Lo amo Era el dado Era el dado Me encanta Gracias a todos Por venir Gracias a ustedes Nos vemos mañana Día martes Vamos que Por una buena semana Gracias, gracias ¡Gracias! ¡Gracias!